Ahora, empecemos En una temporada donde Ilaoi es una mierda Ya habréis visto en la pestaña de comunidad O en el Discord del canal Que por cierto, uniros si queréis Ver las novedades de Ilaoi o algo Hablar conmigo, cualquier cosa Metedos en el Discord Que van a buffar Ilaoi Pero es que mirad, es que aquí soy inútil O sea, es una locura Es una locura Aún no sabes qué le van a hacer a Ilaoi Yo creo que le van a aumentar los tentáculos El rango o algo Porque es que es demasiado poco, gente O sea... Está muy mal, está muy mal Pero bueno Vamos a ver qué tal Sale esta partida Porque bueno, nos toca un matchup Que ahora mismo es muy difícil de ganar Porque ya sabéis que a mí me gusta mucho El matchup contra morde Pero es que ahora mismo Los objetos están tan rotos Ilaoi, está tan débil Creo que este Airde Es posiblemente de los peores top del juego Que te gana fácil Vale, cosas importantes Su jungler me va a venir Y mi jungler también está paseando para arriba Así que quizá Quizá podemos mojar un 2 para 2 Que creo que ganamos No lo tengo claro A ver, si luego no quedo dos tentáculos Los conecten Puede que sí Vale, ese War es bastante God Vamos aquí a pusear la oleada Porque si hay pelea Pues ya sabéis que tiene que estar Sí o sí puseada la oleada Le damos la E a morde Vale Básico Metemos el combo Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a matarle Vale, vale Venía Elise No lo he visto Creo que sí Vale, vale Viene Elise Vale, vale, vale Tenemos que hacer tiempo Gente La E Oh, me ha stuneado La E No, una arañita Me va a morir ¿Hago tiempo? ¿Hago tiempo? Ay no, flasheo morde Vale, vale, vale Es doble kill para abrir Esto es muy God Hemos hecho el tiempo perfecto Una putada lo que ha pasado aquí Gente Esto pasa un montón Ha puesto Elise la arañita Y nos ha jodido vivos Nos ha jodido vivos Vale, ¿Qué nos vamos a hacer de primer objeto? Pues seguramente el Sandred Sky Que es básicamente El firmamento desgarrado Que es el mejor objeto de early Para Para jugar Y la hoy yo creo Aunque también nos podemos hacer Una cuchillita negra, ¿no? Pero bueno Vamos a probar Vamos a probar De momento Doble kill Que se ha llevado el pana Y kill Que se ha llevado morde Eso puede ser un poco duro Pero bueno Pasa que cosas, ¿no? La vida en veces es así ¿Vale? Ahora metemos ahí el demoler Con R podemos Hacer cositas Últimamente me están tocando Muchos counters De hecho Me están tocando partidas En las que no hago nada Y voy a lo mejor 1-3 O 1-2 Si son full split Y no las subo No las subo Porque digo Tío Es que todas las partidas Son prácticamente igual No hago nada en la partida Solo meto split presión Y no sé Me parece un poco aburrida Decidme en los comentarios Si queréis ver ese tipo de partidas En las que no soy tan protagónico Porque entiendo que en directo Pues bueno Pasen Pero en YouTube A ver Las partidas que voy mal Remonto o hago cosas Son interesantes Pero partidas que literalmente Soy irrelevante Y gano o pierdo Siendo irrelevante No me parecen No me parecen entretenidas Para YouTube Pero bueno Si queréis verlas Por el matcha Por lo que sea Me decís Es que mirad esto Gente Es que mirad esto O sea El tentáculo de abajo Está muy abajo Y el de arriba Está muy arriba Pues bueno Es que El de la zona superior No conecta Con el de la zona inferior Y diréis No es que conecta El tentáculo Pone el tentáculo Pone el tentáculo Diferente No puedo Vale Vamos a ver Si nos podemos Hacer los Kevin Aquí están Aquí están Mira que bonito Vale Creo que esto Es lo más importante Como top laner Y lo hemos caleado Perfecto Bueno no lo hemos caleado Pero hemos venido Directamente Mira ahí está la elice Aquí va a haber pelea Vale Le damos la E Vale Lo van a dar Vale Llevamos Conqueror Últimamente estoy volviendo A jugar Conqueror Gente Ya no me gusta tanto El agarre perpetuo El grass Porque siento que Pierdes bastante daño Con las build tankies Que te está haciendo ahora No sé Es mi sensación Es muy raro A veces siento Que hago un mazo de daño Y otras siento Que no hago nada de daño Es muy 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 raro Pero muy raro Hunter Vale Vamos a A pusear esto Vale Cuidado No me vaya a venir La elice O el eco El eco no Porque está en medio Ya gente También hay muchos APs A ver Se tiene que estabilizar El meta Lo de que no haya habido Pretemporada Mola Mola Porque el inicio Es un caos Y es divertidísimo Que sea un caos A mi por lo menos Me parece divertido Pero bueno Es una lotería Te puede tocar Tu personaje Que sea una basura Que esté rotísimo O cualquier cosa Ahora ha tocado Que está Aquí es una mierda Y como veis ahí Los Kevin Están bastante Bastante Ope O sea Mirad el daño Que le hacemos A la torreta O sea Wow 163 de True Damage En early Prácticamente Vale ¿Veis? Por ejemplo Antes de ese tentáculo Llegaba fácilmente A matar los tres Aquí está Los ha matado Pero está muy justo Muy justo Y es que no lo puedes Colocar más lejos Eh mira Está la elice ahí No lo puedes colocar Más lejos Porque Claro Como estáis caminando Hacia ahí Pues se pone automáticamente No sé Tienen que hacer algo Tienen que hacer algo Porque es Es muy locura Es muy 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 locura Vamos para top Tenemos aquí A la tuneladora Que es el ítem Para hacernos el Lo diré El Sandero de the sky No me sé todavía Los nombres El firmamento desgarrado No sé como se llama En Latinoamérica Espero que no les hayan Cambiado los nombres Pero ya sabemos Que esto Lo hacen Lo hacen Y ya está Pero bueno Vamos a ver Que tal 2-0 Va mi Briar Va a reventar Bastante fuerte Yo creo Cuidado con la Kalista Que va 2-0 También Y puede ser Un problema Vale Oh Se va a morir ahí La Kalista No No se muere Buah Esto es Esto es No se muere Y Briar Creo que va a matar Oh Falló la R Parece Eh Vale Esquiamos la R Gente O va a jugar pasivo Uy ese torretazo No me ha gustado No me ha gustado nada Eh Otro torretazo No Vale Vamos la E Claro Es que aquí antes Pegaban los dos tentáculos Fácilmente Ahora claro Uno está muy abajo Uno está muy abajo Y es muy difícil Colocarlo a posta Es muy 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 difícil Ya Colocar tentáculos Ahora es más random Que antes Oye Que le da el golpecito Eh Vamos a pusear esto Creo que tiene TP ¿No? A ver ahora El daño que metamos aquí Con los Tres Kevin Vale Nueve Dieciocho Es que es una locura Mirad como sube el daño Hace que el Hullbreaker Deje de tener sentido Que ahora mismo es un objeto Que es caca O sea que No tiene sentido igualmente Pero ya me entendéis ¿No? Madre mía Excelente Uh Le damos la E Oh Conectan dos tentáculos Increíble Lo logramos gente Logramos que conecten Dos tentáculos Es increíble Vale Pues van a salir las larvas De nuevo A ver si me las puedo llevar Oye Que acaba de venir de base Uh 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 Y aquí pegan los dos Vale 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 Está brillando Las larvas No sé si va a necesitar Mi ayuda Vamos a ir igualmente Porque Kevin's Art meta Aunque está bajo La Elise Quizás no soy necesario Pero bueno Da mucho oro Y experiencia Vale Vale No está muy bien Como objetivo Vamos a llevar los seis Excelente Excelente O sea Nos vamos a llevar los seis Vais a ver lo que es tirar torretas Por cierto Por cierto Por cierto Va muy fedeado nuestro jungler Las dos kills que le hemos dado Le gustan Le gustan Vale A ver si ponemos el tentáculo Un poquito más arriba Ahí Claro La cosa es que ahora pones el de aquí Y el de arriba Por rango No se pone No se pone gente Ay no Me llega Me llega igualmente Para el sand De sky He matado a A la kali Y al mí Pero abajo Están perdiendo Pero está dominando Mi equipo Es raro eso Es muy extraño Muy extraño Pero bueno Nos quejamos TP aquí en su cara Vale Aquí La curación Vale Vale Buen objeto Buen objeto El sand Vamos a meter aquí El finger Y a seguir metiendo presión Vale Kevins Salid y ayudadme Ahí está Mirad 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 Perfecto 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 Creo que No ha sido tan divertida La top lane Desde la S5 O sea Que me estoy divirtiendo Y mi campeón Es una mierda ¿Sabéis? O sea Wow Estamos dominando Totalmente al morde Para que veáis Es que ni está buscando Me pelea Porque sabe Que le reviento Me respeta Ve casi Tres millones De maestría Y dice Uy no Vale 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 R Le esquivamos Gente Le esquivamos Vámonos Vámonos Que además Es nuestro Tareko Vale Perfecto Vale Le logramos esquivar La R Gente Sé que os encanta Sé que es algo Que os encanta Hemos logrado Esquivarle La R De nuevo Es que cada vez Que juego este matchup Le logro ganar En esta partida No os logro sacarle Una kill Porque no me está peleando Pero Desde luego Él ha piqueado counter Y no me va a ganar Las cosas como son No lo va a lograr La partida va bastante Igualada A ver Es cierto que nuestro jungler Ahora mismo Guansotea el que pille Pero va igualada No sé No sé No sé Veremos ahora A ver Por tema objetivos Vamos reventando Creo Porque el primer dragón Es omitible Y tenemos todas las larvas Y yo en side Te voy a dar Vamos Asco Asco puro Pero bueno Vamos a ver ahora Los sueños serían Wildearse cuchilla negra O esterac Pero veremos Veremos ahora Ok Fallo No tiene R Así que no temáis Pensad que él tiene Más CD de la R Que nosotros Así que hasta que Nosotros la tengamos Él no la va a tener Eso tenedlo siempre claro Si gastáis las habilidades A la vez La tuya viene antes Evidentemente Si él no tiene CD de R Y demás Y él no lo tiene De hecho nosotros Tenemos CD de R Vamos a Vamos Vale Tengo que flashear aquí Tengo que flashear aquí Porque Tengo R Uy Te la agajo Vale Morde Tendrá R En más o menos 3, 4 segundos Ya la tiene Vamos Son 10 segundos más Gente Por si tenéis dudas De cuando tú la recuperas Falle la E De nuevo No Vale Vamos por el ISE Fiesta 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 Yo quiero fiesta No fiesta 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 Morde Joder Tío Estoy jugando PVE PVE Madre mía Como le están Reventando Los tentáculos Curioso Porque puseas La oleada O sea Es salir De la fase De líneas Y meterse En split Y ya Y la hoy Es lo que era Siempre Incluso más fuerte Con los nuevos objetos Pero bueno Vamos a ir abajo O no O seguimos aquí metiendo Eh Oh Interacción Más curiosa Vale Pues a meter presión Gente A ver si podemos tirar Esta torreta Con los pacularvas Por cierto Sería tirar Dos torretas En 15 minutos Es una locura Eso Vale Madre mía Vaya reventada Tú No se va a hacer Creo que me puedo Volver a TP Aquí por Full disrespect Para tirar la torreta Hacernos cuchilla Que tanquea Un poquito El morde Se han hecho Las botas blindadas O sea Que es normal Vale Y aquí ya Lo vamos a tirar Porque Está demasiado OP Los pacularvas Estas ¿Viene eco? Vale Le tiramos la E Está muerto Eh Sí, sí Porque está huyendo mal Nuestra primera kill Gente Quizá no le pillo Ah no Sí, sí, sí Le voy a pillar Sí, sí, sí Le estoy cerrando Es que le estoy cerrando Vamos a hacer tiempo Que tire el stun Que gaste Lo que tenga que gastar Vale R Oh, no gasto su R No gasto su R Estaba viniendo Morde a salvarle Pero no gasto su R Hostia Vaya game No Yo creo que Ya van a perder De paliza Ya se acabó su portiera Es que van todas las líneas bien Y se rinden Pero qué Se han rendido Gente No puede ser A ver Oh, pues bueno GG, gente Espero que os haya gustado La partidita Nos vemos en el próximo vídeo Matcha contra Mordekaiser Early Season Difícil Yo soy Tenu Y adiós No Ludm responde ¡Suscríbete al canal!